El Ayuntamiento ofrece información a residentes en España provenientes de los 13 países contratado de reciprocidad de voto con nuestro país para su participación en las elecciones municipales de 2023, facilitando así el acceso a la información del Instituto Nacional de Estadística sobre el procedimiento y plazo de inscripción. En nuestra ciudad residen casi 2.500 personas de diversa nacionalidad. Quienes deseen participar en estas elecciones deben solicitar su inscripción en el censo electoral y cumplir con las demás condiciones de los acuerdos. Las demandas de disolución matrimonial descendieron un 6,1% en Castilla-La Mancha en el tercer trimestre de 2022. 785 divorcios y 27 separaciones se produjeron en la región entre julio y septiembre de este año. El número de demandas de disolución matrimonial en Castilla-La Mancha por cada 100.000 habitantes fue de 39,7. Efectivos de la Guardia Civil de Albacete han detenido a un vecino de la localidad albaceteña de Tarazona de La Mancha de 20 años como presunto autor de un delito contra la salud pública tras intervenirle 40 gramos de cocaína. Fue durante un dispositivo realizado en la autovía A31. La Diputación dota al CPI de un sistema que digitaliza integralmente su gestión y de nuevos equipos de protección contra el frío. Entre las mejoras que paulatinamente el Gobierno provincial viene implementando en el CPI, acaba de implantarse una aplicación que facilita una gestión integral del servicio. Además, se han adquirido 260 prendas de protección para bajas temperaturas, compuestas por chaquetas y chalecos de abrigo. El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a la concesión directa de dos préstamos a la empresa Airbus para los programas de helicópteros Tigre y de drones Euromal, con el objetivo de financiar la participación española en estos programas entre 2022 y 2028. La suma de ambos préstamos es de 2.137 millones de euros, 1.429 millones para el programa de drones y 707 para los helicópteros.